Ves chiquillo, Hatari, Haku Asima Haku Haku, Mishu Manavale Ya zapatear carajo Asilta Oja Sengku, 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 Sengku Askunyawi, Askunyawi Macaska, Macaska Puringgi Askunyawi, Askunyawi Macaska, Macaska Gausangi Askunyawi, Askunyawi Macaska, Macaska Puringgi Askunyawi, Askunyawi Macaska, Macaska Gausangi Putata, Putata, Putata Huuui Cinti, 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 Mata Gula Huuui Takgi, Takhi Cia, Cia, Cia 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 Askunyawi, Askunyawi Macaska, Macaska Puringgi Askunyawi, Askunyawi Macaska, Macaska Gåt Sangi Ascunyaui, ascunyaui, machasca, machasca, pulingi Ascunyaui, ascunyaui, machasca, machasca, causanqui Y como se batea, y gente de Barcelona, Madrid, Ginebra, y todos a Satotear Ascunyaui, ascunyaui, machasca, machasca, pulingi Ascunyaui, ascunyaui, machasca, machasca, causanqui Ascunyaui, ascunyaui, machasca, machasca, pulingi Ascunyaui, ascunyaui, machasca, machasca, causanqui Shuuu! Dishkay! Kiksak! Cha, 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 cha Zapatialito, ho, ho, ya Ay, 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 ay Camarín ¡Acépte ese bandolino, besito! ¡Cuna! ¡Cinchi, si, si, o habrá cuna! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Acépte ese bandolino, besito! 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 ¡Vale! 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 Gracias.